En esta nueva entrega de la pizarra del manchego vamos a hablar de Pablo Schmid, uno de los capitanes de la plantilla mancheguista, defensa central o lateral, ahora trataremos ello y que ha sido titular 17 de 22 partidos en esta temporada y los que no ha sido titular han sido por culpa de una lesión que enseguida trataremos como siempre empezamos con sus comienzos en Argentina, como vemos aquí sus actuaciones sobre todo en Argentina en el lateral izquierdo. Ha sido en su llegada sobre todo a Ciudad Real cuando el joven jugador bonaerense se ha acostumbrado a ejercer de mariscal defensivo en el centro de la defensa, aquí vemos sus cualidades que evidentemente las observamos en el manchego Ciudad Real con balón, con ese desplazamiento en largo y también su gran conocimiento táctico de la posición defensiva tanto en el lateral como en el central a la hora de anticipar y de prever la jugada que va a hacer el contrario. Sin ir más lejos vamos a entrar en harina con el liderazgo y los galones y ascendencia que ha experimentado el jugador bonaerense en el conjunto mancheguista, sobre todo a los mandos de Armindo Cecón. Una vez encaramado, después de superar su lesión ante el Miguel Turreño en esa posición de central izquierdo, Pablo Schmidt se ha convertido en uno de los jugadores con mayor ascendencia dentro del campo, siendo la extensión del propio entrenador en el verde y siendo el jugador que más carácter embriaga a sus compañeros dentro del terreno de juego. Un capitán ideal. Pasamos ya a repasar el cambio táctico que ha experimentado Pablo Schmidt esta temporada. Ahí vemos en la imagen cómo se retiró lesionado cerca del minuto 12 de juego en el derbi ante el Miguel Turreño y fue los únicos, sonificó los únicos encuentros que se ha perdido Pablo Schmidt en la temporada. Esto ha declinado y desde luego ha desembocado en un cambio táctico ya que empezó la temporada como estamos viendo encaramado en el lateral izquierdo con virtudes tanto ofensivas como vemos aquí en esta combinación con Poppy y también defensivas con su gran conocimiento táctico de la posición defensiva y anticipación sobre todo a lo que va a hacer el rival. Ahora ya como central se trata de un jugador a espacios abiertos, es un central que asegura un grandísimo rendimiento por su velocidad pero también por su capacidad, lo hemos repetido en varias ocasiones, es que es así, por su capacidad de prever y de anticiparse a lo que el contrario va a hacer. Y vemos como tapahuecos como también ayuda a su lateral izquierdo, Gassama y él en este momento forman una pareja bastante infranqueable en ese costado izquierdo de la defensa mancheguista. De nuevo otra de sus virtudes, el balón en largo, una de las consignas claras en este juego de Arvindo, como pudimos ver en los últimos encuentros, alante Yescas, ese balón diagonal desde la defensa para poder sortear presiones rivales y además trasladar el balón lo más rápido posible al campo rival. A su vez, una pierna zurda exquisita que también luce con una grandísima capacidad de sacar el balón desde atrás. Adaptabilidad porque Pablo Schmidt se ha tenido que adaptar y mimetizar con varios compañeros en el centro de la defensa. El propio capitán del manchego lo decía así en rueda de prensa. La verdad que con todos los compañeros que me ha tocado jugar en este campeonato, la verdad que todos lo hicieron bien, me sentí cómodo. Lo importante es que uno tratar de concentrarse uno en el trabajo de uno y de darle esa seguridad al compañero. Y si uno le da la seguridad al compañero y después el compañero se la da a uno, es más fácil jugar así todos juntos. De los 17 partidos que ha disputado Pablo Schmidt, 12 han sido como defensor central y aquí vemos cómo ha compartido 6 veces el centro de la defensa con Iborra, 3 con Nacho y 3 con Ventu, el que parece que se ha confirmado como su nuevo compañero definitivo en la zaga. Pablo Schmidt, un central de garantías y capitán dentro del campo.